Porque ahorita ya tengo lo que tengo, lo que puedo tomar. Le tocó rescatar, descansar. No vas a necesitar, es como para cualquier tipo, pero pues tiene ayuda, tiene ayuda. Solamente para que sepan, los perros son muy, muy, es muy alérgico al peras de tomar. No le pueden dar para si están moliendo ni mal. Son muy malos. Y la croixena también. Es tóxico para ellos. ¿Qué? Es que una media de alcozni. Sí, anduvo en Farmito del Estónado varios días, pero le volví a un veterinario y le estuve haciendo arroz blanco varios días. La leche tampoco ayuda a que se les quite el veneno. No, no, no. ¿En serio? No aguanta. Dos minutos en la banca. Ni siquiera dos minutos. Literalmente un minuto dieciocho segundos fue lo que tardó. Le están comiendo el trasecillo. La llevan les bien. No lo dejas sentarse. No le dejas sentar. Ya le dije... Ay, si es cierto, yo así de pendeja diciendo esto, y hay gente que habla español. ¿Y tú qué dices? No, lo voy a repetir Ya, 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 se lo digo A ver Y se escucha, se escucha Ay, ¿eso no lo quieres decir? ¿Eso no lo quieres decir? Es que no es propio Totalmente Yo soy una total Velo, velo, ya, no aguanta Ya quiere correr ahí La frustración Me está matando Es que ¿por qué hizo eso? ¿Por qué no me cuesta? Porque todos tienen que tomar un descanso Yo no quiero descansar Oye, pichas, ¿no? Uy, porro Mano, ¿estás? Oye, estuvo casi de 10 Casi de 10 No, 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 no Casi de 10 Muy, muy Vamos, chicos, vamos, chicos La caminada, la caminada que hace cuando le dicen que no Un puchero, ¿no? No Estoy aquí, pero no estoy feliz Si tiene mal Cuando tienes esta cosa Es que no quieres estar en un lugar Esta o esta Ahí va a molestar Le cuento Hace 30 segundos Estaban descansando ¿A qué va para allá? No importa Ah, no, que ya Lo cambió, lo cambió Cállate, cállate A ver, Rachel Otro súper chico Sí Ay, chicos, chicos Es un juego, chicos Relajarse Disgútenlo Disgútenlo Sí, miren, miren Súper, todo Oh, Dios Ay, se lo Y se la quitaron Ay, eso sí estuvo Y nada de defensa Chicos, vamos, chicos Es un mes Es un mes ¿Qué? 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 ¿En serio? Se me hizo A lo mejor ¿Y tuvo alguna falta? ¿O no lo dio al tiro? ¿Qué? 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué? Yo creo que sí Porque para ir al salto No vamos a poder llevar bongas Entonces yo creo que Por lo menos por hablar Yo creo que uno Para cuando ya estemos A medias del salto Cuando estemos en la cascada Y otro Para cuando saliamos De la cascada Entonces como ¿Cuánto quieres unos? Pues no sería Yo creo que un 100 Un 100 me alcanza Para dos Es mucho más Pues yo quiero también Conectarlo una vez Si puedo muchacho Nada más dime ¿Cuánto sería Por dos churros? ¿Ah? Nada más dime ¿Cuánto sería Por dos porros? No sé ¿Qué era porros? Pues si solo queremos Conectar un 100 Pues Un 100 Nada más yo sí Dos porros Es que no sé A ti me lo metas Y tú también No No Pero pues yo creo Que por eso Un 50 Yo creo que un 50 Te alcanza Para dos porros Un 100 Tiene que alcanzar bien Para dos porros Y algo para la noche Si no Te está robando Tu conecta Porque la otra vez Fue lo que hiciste Y de hecho No lo grabas ¿Qué es eso? La otra vez Lo que funcionó Fue que Laura trajo Pero no va a venir esta vez No va a venir esta vez Es que no me avisaste Yo te iba a ir Y me dijera Si se ocupaba Conectar ese día Pero la verdad No ocupamos Conectar Pero la verdad No ocupamos Conectar tanto No Es que El vato nunca me ha dicho Que cuánto es el mínimo Que te voy a comprar Pero es que yo siempre Le he comprado 200 También Pero Me hacía el favor De acercarse Y ahorita La última vez Yo fui a su casa Y me la regaló Así Esto es de Golden Rule Te quemas Macizo Y nunca sabes Cuando les va a caer El placón Yo Me ha tocado salir De Pura De pura Suerte De lugar De donde llegaba El placón De hecho Escenita Que te conté Que parecía Que si había Una patrulla No era una patrulla Que era de la pelicota Que estaba ahí parado Con tu punto En los tomates Ay me ha tocado Así Así De que llegaran Cuando yo estaba ahí Y no mames Si llegas Cuando estás ahí Corre para donde puedas Pues pueden acercarse Te pueden acercar No se puede salir De su casa No se puede Él vive cerca del 4 Es que se puede De la hueca Pues es igual No se puede De la pelicota ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues dile que 200 Pero a mí Se me hace mucho Pero Es de los ofes Porque si es de tanto Pues entonces No creo que sean 200 De ley Pero de que yo puedo ir Yo puedo ir ¿Anotó? ¿Anotó? ¿Quién anotó? La BIN Hay que sacar la bombita Del apartamento Por si las moscas Por si Yvonne llega De todas maneras Pues el sábado ¿Ustedes están de abajo? Están de abajo, ¿no? Sí Si hay que sacarla Y la guardas De tu cama Pero Ahí salía hasta Hasta el sábado Que se vayan ¿Eh? ¿Quién se cayó? No 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 Domingo Digo Del apartamento ¿No? Sí Sí De ahí le sacamos el sábado Nada más que si vamos el sábado Al hacer el hiking Alguien más tiene que hacer la limpieza ese día Ay Si siento pues mi mamá Sí Pero es verdad Pero que vaya Y de una vez que saque la ¿Qué?